Bueno, buenas tardes para todas y todos. Gracias por acompañarnos en esta tarde, en este webinar muy especial que hemos programado con nuestro profesor Miguel Mendoza Nuno. Este es el webinar sobre el misterio creativo de los genes literarios. Antes de darle la bienvenida y presentarles a Miguel, quiero contarles que este curso o este webinar hace parte del curso de subgéneros literarios que además hace parte de la maestría en creación literaria y narrativas digitales de la Universidad de Iceso. Se trata de un programa nuevo que cuenta con una metodología 100% virtual y que ha recogido toda la experiencia que hemos reunido en la especialización en escrituras creativas que en la Universidad de Icesi creamos en el 2019, abrimos en el 2019 y que hoy ya va por su séptima coorte. Ha sido una experiencia muy bonita, pero gracias a la retroalimentación de todos los estudiantes que han pasado por este programa, decidimos crear un programa mucho más ambicioso que es justamente esta maestría y digamos que toda esa experiencia que traíamos de la especialización en escrituras creativas la potenciamos porque nuestros estudiantes querían continuar estudiando y poder crear productos literarios de mucho, de más aliento, de un largo aliento y digamos el tiempo de las especializaciones no lo permitían así. Fue así como conjuntamente con nuestros profesores pensamos en digamos en cómo fortalecer nuestro programa y dentro de ello pues trabajamos con Miguel Mendoza en la creación de este curso de estudiantes literarios. Está con nosotros hoy Miguel, Miguel Mendoza es escritor y profesor universitario de literatura y escritura creativa. Está vinculado con nosotros en la Universidad de Icesi hace ya año y medio, ¿no Miguel? Sí, ya, gracias Caterina. Sí, él fue ganador del Premio Nacional del Libro de Cuentos Ciudad de Bogotá y de Artes en dos ocasiones en el 2008 y en el 2017 con los libros Cuentos, Cruzados y El Asesinato de Edgar Allan Poe y Otros Misterios Literarios. También ha sido ganador del Concurso Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en el 2017 con el libro Chicas Asustosas y Además Hermosas, autor de los libros juveniles e infantiles La Princesa Lobo y la Pintora, que hace parte del Planeta Lector, del programa Planeta Lector. También es autor de los diarios secretos de las chicas Incompletas, Vladimir el niño vampiro, Abraza a tu miedo, los pequeños Jekyll y Hyde y El Mudo de Adentro. En México también ha publicado varias obras, una de ellas es Boris y el libro robado y en Perú publicó la novela juvenil Atrapados en el aeropuerto. Otros de sus libros son la biografía de Truman Capote, Las horas negras y el texto de divulgación Asesinos en serie, Perfiles de la mente criminal. Su relato La sonrisa de Guasón hace parte de la antología Cuentos y relatos de la literatura colombiana. Como ven, es una trayectoria impresionante y muy apropiado invitado para hoy, por supuesto, no solamente ha sido creador de este curso que vamos a tener en la maestría en creación literaria, sino que su experiencia en los subgéneros, pues como lo ven, es muy amplia. Así que es un gusto tenerte aquí, Miguel, bienvenido. Gracias, Catalina. Feliz de hacer parte de esta maravillosa maestría que, como anunciabas, viene creciendo de un proceso muy interesante. La verdad que ojalá se acerquen al programa porque es muy especial y está diseñada de una manera muy, muy diferente a otras maestrías para que ustedes puedan consolidar esos proyectos de escritura, encontrar una voz. Bueno, en fin, van a ver que es una gran maestría. Entonces, yo estoy feliz de estar en este gran equipo. Y nosotros contigo, Miguel. Entonces, bueno, no quiero alargarme más. Te doy la palabra. Gracias. Y los invito y las invito a que hagan preguntas. Tenemos aquí a Angie Velasco, también de la Universidad de Icesi, acompañándonos para recibir también esas preguntas. Y, bueno, ya tendremos un espacio para conversar al fin. Bienvenido, Miguel, de nuevo y adelante. Gracias, Catalina. Gracias, Icesi. Y, por supuesto, la unidad de programas de posgrados que nos apoya. Gracias a quienes nos acompañan. Cualquier duda que tengan, no solo sobre la charla, sino, por supuesto, sobre la maestría. Ahí va a estar el chat abierto para que resuelvan esas dudas, entren en contacto con esta maravillosa universidad que ahora le apuesta a la escritura creativa. Bueno, como lo intuyen ustedes a partir de esos títulos diversos de mi trayectoria como autor publicado, en efecto, como lo sugiere Catalina, si no fuera por los subgéneros, tal vez yo no hubiera encontrado una forma de escribir. Tal vez si no hubiera visto esas fronteras y las hubiera cruzado y jugando un poco con eso que llamamos subgéneros, que ya vamos a tratar de definir, no hubiera encontrado la posibilidad de explorar mi narrativa y de encontrar historias y de incluso saltar de una escritura de un género muy definido a otro más difuso y, por supuesto, arriesgarme, como lo intuyeron ustedes ahí, con literatura juvenil infantil, que también es algo maravilloso. Y hemos titulado esta charla El misterio creativo precisamente porque probablemente para muchos lectores esté más o menos claro la diferencia entre una novela histórica, una novela de ciencia ficción, una novela romántica. Sí hay una serie de información que hemos construido como lectores, pero cuando entramos como autores resulta que hay unos secretos allí, hay unos desafíos, como vamos a ver, hay unos encuentros maravillosos no solo como escritores sino como seres humanos a la hora de cruzar esas fronteras e inscribirse en un género que te exige ciertas estructuras, que te exige ciertos temas y que está allí a través de la literatura, el cine, y hoy tendríamos que decirlo de las series de televisión, de streaming en realidad, que crean unas dinámicas de recepción muy fuertes. De hecho, no hay plataforma, cuando llegan ustedes al mundo audiovisual, que no funciona a partir de clasificaciones. Esas clasificaciones hacen que el público escoja sus contenidos. Eso viene desde la literatura, eso viene desde el mundo editorial, fortaleciéndose hace muchos años, para que los lectores también encuentren intereses, gustos y caminos para buscar lo que les pueda interesar. Pero bueno, y el creador, ¿cómo se mete en ese mundo? Desde ya a mí me gustaría decirle a quienes quieren emprender un proceso de escritura personal, ojalá con la maestría, que muchas veces ayuda, cuando uno tiene un panorama de voy a escribir una novela, voy a escribir un libro de cuentos, voy a escribir un poemario incluso, una novela gráfica, en fin, estamos abiertos a esos proyectos. Obviamente, uno está con una visión, con una fuerza, con una intuición, incluso a veces con una historia, pero cuando se encuentra con que hay unos subgéneros por ahí más o menos definidos, unos más que otros, de pronto encuentra una ruta más fácil. O sea, siempre se podrá escribir desde la ausencia total de claridad de qué estoy haciendo, sin enfrentarse al papel o al computador o a lo que ustedes se enfrenten, a la libreta, a ustedes mismos, porque uno escribe en su cabeza, estará la posibilidad de escribir sin una ruta clara y va a ser más difícil. Y estas rutas que proponemos acá es precisamente para que uno diga, bueno, yo puedo entrar un poco por este camino, y tal vez por eso escogí esos tres libros tan diferentes que están ahí en esas imágenes, Ulises, porque cuando uno revisa la historia de Joyce y su desafío con este libro indescifrable, se dice que es uno, si no, el más difícil, uno de los más difíciles de leer, lo hace precisamente desde la noción de mezcla, de combinación, de romper todo eso que ha sido la novela para jugar con el lenguaje, en una novela tan diferente como El largo adiós, que para mí es la obra maestra del género negro norteamericano, de la tradición policiaca, el gran Raymond Chandler, que era poeta, que se educó como poeta y termina escribiendo una novela sobre policías y matones y gángsters, ¿no? Ahí también hay una mezcla. Y está La historia interminable de Michael Ende, un libro que a mí me marca como ser humano, cuando yo leí esa novela, cuando niño entré en un abismo, dije, esto se puede, esto es la vida a través de la literatura, tal vez era lo que sentía, sin tener esas palabras, por supuesto, precisamente porque hay un juego, ¿no? La idea de mezclar, la idea de combinar, ¿no? Nace precisamente reconocer los límites y decir, bueno, yo puedo, como en la cocina, usar condimentos, otros alimentos y producir algo nuevo. Entonces vamos a ver de dónde salen esas ideas, esas fronteras. Esa necesidad de clasificar, esa taxonomía que ha servido en las ciencias, pues le ha servido a la literatura, a los estudios literarios, para clasificar, para entender, y finalmente para configurar un mundo donde la gran información literaria que tenemos se pueda organizar, ¿no? Esto le sirve a los lectores, esto le sirve a los estudiosos de la literatura, esto le sirve a las bibliotecas, bueno, a todo el universo del libro, por supuesto el mundo editorial está allí, muy atento a sus intereses. Y a veces quienes escribimos, pues nos separamos un poco de eso, aunque seamos buenos lectores, y resulta que cuando nos sentamos a escribir nos encontramos con que, bueno, esas clasificaciones que nos enseñaron para quienes estudiaron literatura, esa historia de la literatura, esos letreros que sencillamente vemos en una librería, ¿qué nos dicen sobre el proceso de escribir, no? Nos pueden confundir o nos pueden generar rutas, podemos, en este proceso donde se escribe, y repito, hay que legitimar toda postura frente a la escritura, una de esas es escribir para uno solo, ¿no? Pero por lo general hay una vaga ambición, una secreta ambición, o sencillamente un deseo, un sueño, o algo que llama a quienes escribimos a que nos gustaría ser leídos, es decir, ser publicados por lo menos, y muchas veces los productos, los proyectos que configuramos no son muy nítidos, ¿no? No están muy claros. Y a veces, hay que decirlo, lo digo desde la experiencia, también he sido evaluador editorial, también he trabajado en el mundo editorial, a veces cuando las novelas o los cuentos como que no son tan claros en esto de las clasificaciones, como que no sabe ni para qué público son, ni qué edad, ni qué género son, pues probablemente pueden generar, no digo siempre, un rechazo. Obviamente hay editoriales, no solo las independientes, que en nuestro país son tan importantes y tan fuertes, arriesgarse a libros difíciles de clasificar, es decir, también están esos proyectos atípicos, y si tu libro, tú dices, no, realmente ni siquiera sé si es una mezcla entre poesía narrativa y arte visual, yo qué sé, bueno, ¿no? Eso también es válido en la creación. Pero, repito, a veces esas ciertas certezas de esto tan difícil que es escribir, desde el punto de vista de una apuesta de voy a escribir una novela, voy a armar un libro de cuentos, voy a escribir un solo cuento, ya es todo un desafío, pues ayuda muchísimo reconocer que hay unas clasificaciones, que hay unos límites, que se pueden cruzar, que hay unas tradiciones, que han configurado personajes muy famosos también, ahí ustedes ven a Sherlock Holmes, entonces empieza toda la tradición detectivesca, la novela Problema, la novela Misterio, Drácula, bueno, ahí puse a Abel Alugosi, entonces de ahí deriva un montón de narrativas góticas de terror que luego tuvieron, curiosamente, en el siglo finales del 20, el 21, un atractivo muy fuerte para los lectores juveniles, siempre estará el Quijote como un libro que nos dice que todos los géneros pueden entrar en una novela y se pueden reinventar una y otra vez, ¿no? Frankenstein, de moderno Prometeo, también es una novela que internamente usa registros de todo tipo, ¿cierto? Se dice que es una novela de terror, se dice que es una novela de ciencia ficción, se dice que es una novela humanista, es todo eso precisamente porque Mary Shelley, la joven que escribió este prodigio, también tenía un sentido de cruzar fronteras, ¿no? Aparece el drama, aparece el teatro también como una posibilidad de explorar, aún, ¿no? No se ha acabado el teatro, si puedes seguir escribiendo teatro también, aquí estamos abiertos a proyectos teatrales, dramaturgia, donde precisamente el elemento dramático también evoluciona y genera un montón de relatos, ¿no? Roma y Julieta. En lo infantil, bueno, lo controversial del Principito siempre será si es un libro infantil, si en realidad fue concebido de esa manera, pero igual, pues, es como el personaje emblemático. Cuando uno entra nuevamente como adulto en el Principito, se da cuenta que sí tiene algunos elementos de la literatura infantil, porque hay un niño protagonista, pero no tiene otros que tienen otras características de lo juvenil, y por eso es tan difícil de clasificar. Entonces, muchas veces las grandes obras de la literatura lanzan un desafío de, bueno, en qué frontera se mueven, cómo podemos clasificarlas, y a quienes amamos los libros, ya sea como lectores, ya sea porque queremos escribir, o sencillamente porque hemos descubierto el placer de la lectura, nos da cierta tranquilidad esas clasificaciones, ¿no? Para encontrar intereses, porque hay demasiados libros, hay demasiadas rutas por seguir, uno llega a una librería y solamente en una feria del libro, lanzamientos, novedades, ¿no? Entonces, es apabullante. Esa sería otra de las razones por la cual alivia un poco las clasificaciones, alivia decir, bueno, yo en realidad me siento cómodo con esto. Yo he conocido mi experiencia como tallerista, que también es bastante larga, como profesor de creación literaria, de escrituras creativas, de talleres. Entonces, es precisamente un poco no saber qué estoy haciendo. Y he encontrado con que muchos autores que están buscando un proyecto, con esto de los subgéneros, de pequeñas clasificaciones dentro de la novela, dentro de la narrativa, se conectan, ¿no? No habían encontrado una conexión, ¿no? No sabían por dónde seguir. Dicen, ah, mira, existe este tipo de literatura, existe esta tendencia, existen estos, entonces uno le presenta, obviamente, a sus estudiantes, ejemplos de autores, de libros, no siempre contemporáneos, ¿no? A veces, para poder escribir, hay que viajar en el tiempo y mezclar con lecturas contemporáneas, en fin, cosas que se han publicado en los últimos años. Bueno, ahí hay que estar muy atento. ¿Quién escribe? Claro, valiosísimo leer todo lo clásico, solo con los griegos se supone que ya sería suficiente para escribir, con los mitos y con la épica griega, etc., con Shakespeare sería suficiente, con el Quijote, pero yo creo que sí ayuda muchísimo a ver qué se está publicando, cómo se está narrando el mundo, qué voces están pasando, y por eso uno de los subgéneros que traemos hoy precisamente tiene que ver con una tendencia, no llamemos moda, sino con una mirada hacia la autoficción, por ejemplo, ¿no? Que es escribir desde el yo, como se le ha llamado. Entonces hay que estar atento a ese mundo que se mueve allá afuera. Obviamente, como lo dice Stephen King, para escribir hay que encerrarse, cerrar la puerta, dejar de mirar el mundo, incluso de mirar a los otros para poder escribir sobre los otros y sobre el mundo. Y ahí es donde estamos solos. Y ayuda a saber un poco a veces a qué estamos jugando, cuál es la apuesta. Entonces, la clasificación, desde una perspectiva creativa, no tanto editorial ni académica, genera rutas de escritura más claras, ¿no? Es decir, ¿por dónde me puedo mover? Lo que estaba diciendo. Permite al autor desentrañar un argumento. Sí, a veces uno tiene una historia difusa y quiere ponerla muy rápido en la historia, y uno dice, pero bueno, ¿esto qué es? Esto es una historia de terror, es una comedia, es un thriller, ¿no? Es una novela suspenso. Te quieres ir por el lado de lo romántico. ¿Será que es? Incluso empieza a pensar uno desde la perspectiva de un posible lector. ¿Será que esto es para niños? Pasa muy, muy frecuentemente. A veces uno se sienta y dice, bueno, voy a escribir un libro para niños, y sale algo que de pronto no es para niños, ¿no? Y al revés también pasa. Permite configurar personajes más nítidos. Cuando yo sé en dónde estoy parado, hoy no vamos a hablar de la novela histórica, pero sería un ejemplo de un subgénero muy grande y muy poderoso y muy difícil, ¿no? Pues uno sabe que se enfrenta a una verosimilitud muy difícil, ¿no? Porque hay que investigar sobre estos personajes que existieron, inventar otros que no existieron, pero que tienen características de la época, del mundo. Por decir algo, esto es que en una novela que se instala en Roma, en la Roma Antigua, en el Imperio Romano, pues obviamente esos personajes se dibujan un poco más claros, porque ya tengo unas fuentes, porque tengo una línea, ¿no? Estoy escribiendo ciencia ficción, ¿no? Entonces, hay unos referentes cinematográficos, literarios, que llegan a nosotros y uno dice, de pronto mi personaje se puede arquetipar un poco, ¿no? Se puede parecer a esos héroes de la novela de aventura, se puede parecer a los detectives de la novela de misterio, en fin. Me da elementos para que mis personajes tengan más cuerpo, tengan una característica, tengan una personalidad que me ayude como autor, como autora, a encontrar la esencia de ese personaje, obviamente diferenciarlo de todos esos que estoy imitando, más que copiando, para que surja algo nuevo. Obviamente define un tono, una mirada, un estilo, sin querer queriendo, sin proponérselo de manera consciente, todo autor, toda autora de cualquier obra de ficción literaria termina teniendo una voz, dándole una banda sonora a lo que escribe, ¿cierto? Y plasma su visión del mundo a través de unos personajes. O quiere apostar a encontrar una mirada diferente a la suya también, ¿no? Y eso es lo que llamamos en últimas un estilo, surge un lenguaje diferente, ¿no? Entonces cuando yo me paro y digo, bueno, voy a escribir una novela juvenil, de esa vamos a hablar ahorita, como uno de los subgéneros de hoy. Ahí se los estoy guardando. Ya viene. Uno dice, bueno, si estoy escribiendo una novela juvenil, leo, obviamente, siempre hay que hacerlo, que hay parecido, que sea hecho bueno y malo. Sirve. Yo creo que leer novelas fallidas o no tan buenas también ayuda. Uno puede aprender y además dice uno mismo, bueno, no quiero parecerme a eso. Pero bueno, una novela juvenil, obviamente uno se encuentra con que hay un registro, hay una, repito, una banda sonora. Entonces mi voz como autor, como autora, empieza a transmutarse, los personajes empiezan a hablar de otra manera, ¿cierto? Empiezan a ser más dítidos. Aquí me devuelvo en la presentación, ¿no? la historia cambia un poco, ¿no? Yo ahorita mismo, por ejemplo, tengo el desafío de escribir unos cuentos del gran tema de la guerra para jóvenes en literatura juvenil y estaba demasiado enredado el proyecto, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, yo digo, bueno, es narrativa juvenil, los argumentos se empiezan a ir por otro lado, ¿no? Aparecen otros elementos, entonces me doy cuenta que ciertas circunstancias, ciertos dramas, ciertas situaciones de los personajes de pronto no son tan adecuadas o no es lo que encaja en ese subgénero y me ocupo de otras, ¿no? Y encuentro cosas maravillosas, como decíamos. Y obviamente mi camino empieza a ser más claro, ¿no? Ya sé que estoy escribiendo de manera autobiográfica, que estoy jugando a escribir de manera totalmente ficcional desde lo que pasa en mi cabeza o desde una investigación histórica, todo eso se empieza a aclarar cuando yo sé dónde estoy parado y repito e insisto, es válido escribir para uno mismo, desde el silencio incluso, ¿no? Es decir, escribir, ¿no? Acuérdense la historia de Salinger, el famoso autor de Capturing the Right, el guardián en el centeno, como se conoció en español, en esa rara traducción, que escribió y bueno, se encerró a escribir para sí mismo, ¿no? También es válido, pero quienes tienen cierta apuesta, una especie de necesidad, también puede ser de comunicar ese mundo, de compartirlo, ¿no? No siempre es solo por ambición de publicar, sino hay algo ahí puro, humano, profundo, de comunicar una historia, de sentir que la historia que yo puedo contar le pueda gustar a otros. Entonces, editorialmente, desde lo comercial, desde lo que se publica, desde lo que el público lee, pues también puedo encontrar unas rutas y de pronto mi proyecto, desde que nace, ¿no? no es fácil publicar, todo el mundo lo sabe y quien no lo sabe, es mejor que lo sepa, ¿no? Hay que apostar, hay que insistir, los concursos literarios también, ¿no? A veces hay muchos concursos temáticos que tienen que ver con esto de los subgéneros y van creando rutas de escritura muy claras. Alguien dice, bueno, vamos a mandar un concurso de ciencia ficción, que en Colombia no hemos tenido una tradición tan clara, pero hay un montón de autores por ahí escondidos, de obras importantes que no han tenido un brillo y resulta que ese chico, esa chica que está escribiendo ciencia ficción, que no ha escrito, perdón, pero que se arriesga, encuentra un camino para escribir, ¿no? Ahí hay una ruta de escritura, repito, en virtud de que a veces es difícil, apabullante crear un mundo y no saber hacia dónde va, ¿cierto? De pronto, el tener unas reglas de juego, el tener unos mundos donde hay ciertas instrucciones, por llamarlas así, ¿no? Ciertas tendencias que obviamente, pues también cuando se agotan, eso pasa con el suspenso, con las novelas thriller, con las novelas de terror psicológico que se empiezan también a repetir tanto que el lector también dice, mira, es la misma cosa una y otra vez, ¿no? Entonces también hay que poner la alarma, ¿no? Los subgéneros sirven para moverse, pero hay que tener mucho cuidado con empezar a repetir lo que otros han hecho y más bien hay que aprovechar, es con eso que han hecho otros autores, otras autoras, encontrar una nueva identidad o como lo hizo David Mitchell con el Atlas de las nubes de la cual se hizo una película, ojalá se asomen a ese libro, dijo, voy a mezclar todos los subgéneros que hay por ahí, ¿no? y un poco la leyenda alrededor de este libro dice que sus tutores le decían que eso no se podía hacer y eso lo hizo aún más terco, ¿no? En nuestra maestría todo lo contrario, queremos que exploren, que apuesten, que combinen, que recreen, que inventen algo que no se haya hecho, es que es algo maravilloso. Entonces, en el Atlas de las nubes se cruzan todos los subgéneros, novela histórica, novela romántica, novela de ciencia ficción, es maravillosa por eso, es todo un curso de subgéneros, por eso se los recomiendo, y resultó ser un éxito, ¿no? Un editor dijo qué interesante, es un libro diferente, está cruzando fronteras y diciéndole también al mundo editorial que a veces es muy rígido, ¿no? Que a veces no deja entrar esos libros un poco diferentes y a veces hay editores, editoras, editoriales, grandes, pequeñas, que dicen voy a apostarle a este libro que se parece a esto pero es diferente y pum, surge la magia y emergen un montón de lectores que estaban esperando precisamente historias diferentes. Entremos en estos subgéneros que están impulsados por el mundo editorial y hay que decirlo en Colombia, especialmente con la literatura infantil y juvenil, se ha creado, para quien no está familiarizado con esa sigla, LIJ, se ha metido en el mismo universo infantil y juvenil, necesitaríamos una charla mucho más larga para explicar la diferencia, así que sumamos un poco fuerza, son 12 universos que se tocan mucho pero son diferentes, lo infantil y lo juvenil, es indudable, yo he escrito libros infantiles y unas 2, 3, 4 novelas juveniles y además ahí piensas mucho en los lectores y los chicos de ahora, los jóvenes, la preadolescencia de ahora es muy diferente, el universo infantil que hace que sea un universo muy diverso y que las edades no sirvan siempre, voy a escribir una novela para niños de 8 años y los niños de 8 años son totalmente diferentes entre sí, a veces es también difícil desde esa perspectiva de la edad, pero hay ciertas miradas, intereses, temáticas que se adecúan, ¿cierto? desde la perspectiva del autor y uno dice de pronto por ahí se puede explorar. Ha tenido mucha fuerza, mucho impulso editorial, es indudable que los colegios, lo que se conoce como el plan lector, las ferias, el movimiento que hay en toda Colombia alrededor de festivales de literatura infantil y juvenil ha generado que un gran porcentaje de editoriales independientes colombianas y que por supuesto editoriales más grandes le apuesten de manera más decidida autores, autoras de literatura infantil y juvenil, autores que normalmente escribían como se dice para grandes también se han asomado al desafío de escribir para los más jóvenes, ¿no? La ciencia ficción no es tan clara como lo decía hace un rato, nos interesa lo fantástico, tenemos un coletazo que todavía tiene efectos sobre los lectores con universos más de la línea fantástica, Harry Potter, El Señor de los Anillos, se han generado muchos fenómenos en redes sociales, a nivel de publicaciones digitales, hay mucho movimiento del género fantástico y la ciencia ficción aparece por ahí como destello, hay concursos, hay librerías especializadas en Colombia que van haciendo un grupo interesante, hay un montón de fanáticos de la ciencia ficción pura y siempre el desafío es desde una mirada latinoamericana, incluso más difícil, colombiana, ¿cómo podemos hacer ciencia ficción? Sigue siendo un desafío bellísimo, un reto, tomar elementos de los grandes escritores anglosajones, la novela de ciencia ficción y el cuento de ciencia ficción pues es muy norteamericano obviamente, así que entrar en un universo local sigue siendo un desafío y surgen voces, intereses en toda Latinoamérica, ya tenemos antologías de ciencia ficción latinoamericana, terror, el género policiaco, el thriller, el suspenso están a la orden del día desde el punto de vista editorial y desde el punto de vista creativo siempre hay temas para encontrar, ¿no? Para nosotros como colombianos hay una palabra que marca lamentablemente nuestra historia que es violencia, ¿no? Y muchas veces estos géneros han permitido contar nuestra violencia en clave incluso sobrenatural, ¿no? Eso en Latinoamérica, Mariana Enríquez, por ejemplo, ¿no? En clave de terror contar el elemento violento que ha marcado nuestra historia, en clave detectivesca, policiaca, en clave investigación, acercarnos a los magnicidios en Colombia, acercarnos a crímenes y resolver, ¿no? Entonces el tema del suspenso, del thriller, no solo es atractivo como juego, como entretenimiento mental, sino que en Latinoamérica, Argentina, México, Perú, Colombia, han sido muy, muy fuertes autores, autoras, que a través de esos subgéneros han podido generar unos relatos muy, muy fuertes que han destapado literalmente archivos prohibidos de los cuales ni siquiera el periodismo había podido contar, ¿no? Entonces hemos descubierto con la novela norteamericana, con el thriller, con esos relatos que podemos contar otras cosas, Eso me encanta, a mí el subgénero de esta línea porque me permite como latinoamericano, como colombiano, explorar un montón de violencias, de locuras, de desajustes, de corrupciones, de caos, que es una palabra que nos define, lamentablemente, encuentra uno un montón de elementos, ¿no? Entonces empiezas con un cuento de terror, una casa poseída y terminas contando, sin saberlo, una metáfora de tu país, ¿no? Que a veces es un lugar difícil, ¿no? Donde el monstruo, el tema del monstruo, el tema del asesino, el tema del crimen, ¿no? Se conectan con nuestra realidad de maneras muy, muy interesantes. Y bueno, el tema de la autoficción, ahí está, Aníac, ¿no? Es importante desde muchos puntos de vista, no solo porque es una autora premiada con el novel literario, tal vez es una, si no, la más grande de esto que llamamos escribir desde el yo, que incluso le da la vuelta a la ficción, dice, no puedo escribir ficción para contar mi vida. Y encuentra en la escritura una liberación para narrar y tratar de entender cómo fue su infancia y salir de la noción de trauma para poder contarlo, ¿no? Porque el trauma no nos deja contar, el trauma no nos deja vivir, el trauma no nos deja seguir adelante. Pero entonces la escritura desata todo eso. Y la voz interior, que es un fenómeno de transmutación, cuando yo escribo, así sea en primera persona de todos modos, hay un desdoblamiento, funciona de una manera muy especial, ¿no? Es probable que para algunos autores y autoras esto tenga un proceso incluso terapéutico de enfrentar sus miedos más terribles, recuerdos dolorosos de infancia, no toda la autoficción es trágicamente, biográficamente atormentada, pero digamos que suele tener un elemento de viajar en el tiempo, ¿no? Pero bueno, ahí ven ustedes algunos ejemplos de libros maravillosos, ¿no? Donde viven los monstruos, sueñan los androides con nuevas eléctricas, que repito, para mí sería la obra maestra de la ciencia ficción, dentro de la cual está toda la distopía, que ahora está muy de moda, porque estamos en un mundo distópico, ¿no? Nuevamente Raymond Chandler y los títulos de Anier Nono, que dicen, bueno, también puedo escribir sobre mí. Miren, hay un desafío para quien escribe y todavía no sabe hacia dónde tomar un camino, en que esto de los subgéneros pueda ayudar, y es, o me voy por algo totalmente ajeno, es decir, voy a intentar escribir para niños, ya no soy un niño, pero puedo intentar crear un personaje infantil, puedo contar una historia a los jóvenes que están, es un desafío muy grande, desde lenguajes, de la construcción de personajes, ¿no? Me voy al universo, desconocido, me voy a otra galaxia, invento un viaje en el tiempo, es decir, algo de lo cual no tengo la menor idea, ¿cierto? Me meto en una aventura policiaca, o puedo escribir sobre lo que creo que más conozco, que soy yo, que al final no tengo ni idea de quién soy, y va a ser un desafío también apasionante, ¿no? Entonces hay cosas profundamente interesantes de los subgéneros, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de encontrar un lenguaje, desde las técnicas, desde las estructuras, todo eso que aprenderíamos en nuestra maestría, para finalmente encontrar mi propia historia, encontrar mi punto de vista, ¿no? Que es tan difícil, ¿no? Lo decía Julio Ramón Rivero, el gran narrador peruanos, no somos sino un punto de vista, eso aplica para la vida y sobre todo para la escritura, ¿no? encontrar qué veo yo diferente, también es importante dentro de los subgéneros y los subgéneros nos ayudan a encontrar eso. Veamos, para que alcancemos a leer sus comentarios, de cada género he puesto como un desafío de escritura y un encuentro creativo, es un poco como una especie de adelanto de lo que podría pasar si ustedes se arriesgan a escribir, a adoptar, ¿cierto? Decir, bueno, voy a aventurarme por este camino, recuerden siempre, y esto se ha dicho en muchos talleres de escritura y hay que repetirlo, hay escritores, escrituras y escritoras que van de una manera un poco más instintiva, ¿cierto? Más de brújula con ciertas orientaciones, pero no tan clara y están los autores, las autoras que van con un mapa, que hacen esquemas, que quieren tener algo más seguro, ¿no? En los dos casos los subgéneros te dan destellos, puntos de llegada, referentes, ¿cierto? para encontrar, ¿no? Entonces, en la literatura infantil y juvenil con todo ese espectro que tiene, tan difícil por motivos sobre todo de recepción, ¿no? Los lectores más jóvenes son muy exigentes, ¿no? Les gusta o no les gusta, no hay matices allí y entonces o sumerges al chico o a la chica en la historia que le estás construyendo o sencillamente no va a entrar. Entonces, ¿cómo lograr abrir un mundo que sea inmediatamente mágico o contundente y que saque al chico de la realidad para meterlo en la fantasía, pues siempre es encontrar una puerta muy difícil de abrir. Entonces, el desafío es encontrar una voz, una mirada y definir un lenguaje, un registro, ¿no? Donde uno pueda entrar en la forma, lo más difícil de escribir, si a mí me preguntan como autor de literatura infantil y juvenil y juvenil, que terminé siendo sin darme cuenta, empecé a escribir de manera personal, por motivos personales y terminé sumando algunos títulos y vienen otros, casi todos serían para chicos, para chicas y lo que descubro y lo que me parece lo más difícil es encontrar precisamente una perspectiva en la que yo deje de ser adulto, borrar el adulto que hay en mí, ¿Cierto? Porque el adulto termina y tiene cargada sobre su espalda, sobre su biografía un montón de información, de moralismos, de prejuicios, bueno, hay un montón de cosas, el adulto termina siendo crearse un montón de barreras y es quitarlas, ¿no? Hacer de cuenta que no existe el adulto, eso es muy difícil desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista emocional, borrar la mirada para entrar en la lógica de los jóvenes, en la lógica de los niños, de cómo funciona un mundo donde los adultos no importan o son un problema, ¿no? La gran literatura infantil de todos los tiempos nace de un niño o de una niña, de un personaje, la literatura infantil inglesa, ¿no? Siempre nos muestra un personaje amenazado por el mundo adulto precisamente, un mundo que es agresivo contra él, que lo excluye, que lo silencia, los niños no tienen lugar en la sociedad, ¿no? Y ahora hemos visto que el mundo ha cambiado y la voz que más importa es la de los niños, la de las niñas, así que escribir para ellos implica un desafío de alteridad, de transformación de nosotros mismos donde no se trata, digámoslo así, de volver a ser niños, ¿no? pero sí silenciar el adulto para poder encontrar una forma que le pueda contar a los chicos de una manera divertida o ingeniosa o misteriosa, bueno, hay muchas claves mágicas, ¿no? es convertirse en un mago, ¿no? que le promete un truco al chico y tiene que sorprenderlo, ¿no? Ahí está La princesa prometida de William Goldman, que ojalá lo lean, hay una famosa película, el libro también es un cruce de mundos, ¿no? Y además es un relato infantil para adultos, en realidad tal vez. El encuentro creativo, ¿qué van a encontrar? Pues van a descifrar un universo infantil, ya sea para los más chicos o para jóvenes, que es una cosa fascinante, necesitamos más novelas juveniles en Colombia, hay pocos narradores, yo lo descubrí, pensé que había más y descubrí que tenemos muchos libros en las librerías, pero todos son novelas, la mayoría norteamericanas, inglesas, incluso españolas, o traducciones, etcétera, ojalá hubiera más escritores, más escritoras hacia los jóvenes, ¿no? Que tienen un montón de historias y quieren espejos, los jóvenes leen mucho porque necesitan reflejarse y a veces no encuentran referentes, ¿no? Así que yo creo que faltan apuestas, ¿no? No son tantas como yo creía que había novelas juveniles, ¿no? De muchos tipos, ¿no? No quiere decir que hay novela juvenil porque es para jóvenes, entonces tiene que ser el problema y el tema que es urgente obviamente tratarlo, ¿no? El tema de ciertas ansiedad, la depresión, el primer amor, en fin, esos tópicos pueden aparecer, pero no puede encontrar de pronto otros matices, otros tópicos que no se han tocado, ¿no? Y que pueden ser valiosísimos, ¿no? Y uno va a cifrar ahí un tema profundamente humano que no es solo exclusivo de los jóvenes, una de las cosas que uno descubre es que no para jóvenes es que seguimos intentando volver a ese chico, a ese adolescente que tenía una idea del mundo y que de pronto el mundo adulto lo aplastó, ¿no? En fin, ahí queda una tarea muy grande, ¿no? En la literatura infantil todavía nos faltan un montón de personajes, de historias, de lenguajes, ¿no? No todo tiene que ser fantástico, yo le puedo apostar a algo muy realista para niños, hay autores y títulos muy valiosos en la literatura infantil colombiana que le han apostado a contar esa violencia a la que hablábamos, temas históricos, mezclar lo pedagógico, ciertos conocimientos, novela histórica para niños, es decir, ahí es donde yo digo hay que entrar a explorar, hay que entrar a jugar a la alquimia, a la escritura como también se le ha llamado. La ciencia ficción, el desafío que tal vez encontraríamos es mantenernos en la fructera de este subgénero donde el viaje en el tiempo, el robot, le sumamos el universo distópico, el extraterrestre, la invasión, el tema del viaje en el espacio, no solo en el tiempo, mundos futuros, apocalípticos, repito, distopías, ¿no? Es muy interesante no solo para los jóvenes, a veces con nota exclusivamente literatura juvenil, permite encontrar una mirada crítica sobre el presente, ¿no? Es lo que muchas veces quienes no han leído ciencia ficción no han descubierto y es que en realidad el tema de la ciencia ficción es el caos del presente, los peligros de lo que estamos haciendo en el presente, lo que pueden desencadenar ya no a 100, 200, 300 años en el planeta que estamos, todos conocemos sus problemas ecológicos, etcétera, ambientales, a todo nivel, pues sería inocente decir que la ciencia ficción escribe sobre algo que no ha pasado, ¿no? Entonces, se habla de una época distópica, ¿no? Con la pandemia nos dimos cuenta que un montón de relatos que siempre pensábamos jamás iban a ocurrir o solo ocurrían en la ciencia ficción, pues los vivimos, ¿no? Entonces, ahora hay un desafío, ya pasamos una pandemia terrible, brutal, así que escribir después de la pandemia ciencia ficción exige una mirada mucho más contundente, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista del escritor en soledad, obviamente no caer en clichés, encontrar un registro propio, que no se convierta en una copia, ¿no? Porque si no, terminas haciendo un pastiche tal vez y repito, como latinoamericanos podemos explorar muchas cosas diferentes. ¿Qué va a pasar desde el punto de vista del encuentro creativo? Es una maravilla crear un horizonte donde estos temas, repito, el robot, la inmortalidad, ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Pues es una maravilla, ¿no? Lo que se puede escribir paródicamente también, se puede hacer humor, ¿no? En la literatura latinoamericana el humor se mezcla con los subgéneros muy serios anglosajones y hace una crítica del mundo muy, muy interesante, ¿no? donde se plantean nuevos problemas sobre el futuro, ¿no? Porque el futuro ya llegó, hay un desafío muy fuerte, entonces termina uno pensando sobre la soledad humana, sobre los peligros de la tecnología, sobre los desafíos de salvar el planeta, ¿no? A través de unos relatos. El terror, el policiaco, bueno, todo lo que tiene que ver con aparece un cadáver, hay un crimen, hay un robo, hay una desaparición, aparece un cuerpo conocido, desconocido en mitad de la calle, inmediatamente hay un misterio para el lector, ¿no? ¿Quién lo mató? Por lo menos, ¿o por qué? ¿Cierto? ¿Qué? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Cierto? Estas dos preguntas se mueven entre el relato detectivesco y la novela Problema, la novela policiaca, la novela, como se le ha llamado, El género negro, que ya es mucho más complejo, ya es la descomposición social, ¿no? Pero ese solo crimen ya plantea un desafío intelectual, un desafío, ¿no? Entonces, ¿para quién escribe? Encontrar un personaje emblemático, ¿no? Un nuevo Sherlock Holmes, un nuevo Philip Marlowe, un nuevo detective que tenga unas características diferentes, que sea muy torbe, que no sea tan inteligente, pero aún así tenga que resolver un misterio, que sea un genio matemático, en fin, es decir, puede haber cuántos detectives en cuántas mentalidades hay en el planeta, ¿no? Y una historia que sorprenda, Es muy difícil sorprender al lector, ¿no? Con un giro inesperado, ¿no? Con todo este asunto de Clue, de Agatha Christie, ¿no? ¿Quién es el asesino dentro de esas personas, ¿no? Y sorprender siempre es un desafío fascinante, ¿no? Quien construye un relato problema dice, bueno, te voy a sorprender, lector, ¿no? Quien crees que es el asesino no tienes ni idea, ¿no? Eso pensaba Agatha Christie y eso seguimos pensando quienes nos acercamos a este subgénero. El encuentro creativo, lo que les anticipaba con estos géneros, sobre todo en Latinoamérica, no solo es quién es el asesino, sino lo que revela el quién es el asesino de una realidad muy convulsa, muy difícil, enredadísima, de un laberinto de poderes, ¿no? Que en nuestra historia latinoamericana reciente de hace un mes o de hace 10, 20, 30 años, pues genera muchas preguntas, muchos vacíos, ¿no? Entonces, en Argentina, en México, en Colombia, quienes se han asomado a estos géneros, pues empezaron a recorrer algunos crímenes famosos, circunstancias, políticas, desajustes sociales de todo tipo, ¿no? Y resulta que es un tema que nunca terminaremos de contar porque hay demasiados personajes reales que aún no han pasado a la ficción, demasiadas historias que en el periodismo, repito, algunas si han sido investigadas, ¿no? La literatura, la ficción, poder retomarlas y reflejar una realidad convulsa, iluminarla a través de una historia que incluso sigue siendo misteriosa, pero que arroja luces sobre qué nos ha pasado como sociedad, ¿no? Siempre estos géneros que parecen juego, diversión, terminan siendo o muy complejos psicológicamente o muy complejos a nivel sociológico, es decir, nos abren los ojos y algo que parecía una sencilla historia de detectives, de crimen a puerta cerrada, un robo, la historia del robo de una pintura, uno, si se mete en el juego creativo con Honduras y escava y escava, va a encontrar allá abajo una cosa sorprendente, ¿no? Sobre la realidad contemporánea, sobre, no, no va a solucionar la realidad, pero sí va a descifrar en gran parte los tejidos sociales, los hilos del poder, en fin, es de no acabar, ¿no? Incluso en la parte sobrenatural que a veces se mezcla con el misterio que uno diría, pero bueno, ¿qué seriedad hay en escribir sobre los fantasmas? ¿Qué trascendente puede ser escribir una historia sobrenatural? Resulta que lo sobrenatural también se ha convertido, como anunciábamos con algunas autoras en Argentina, algunos títulos en Colombia, empiezan a aparecer claves para contar hechos y sucesos atroces, desapariciones de la violencia, repito, ¿no? Y uno dice, mira, se convierten los subgéneros que parecen sencillamente algo que va a terminar en una historia muy de giro, de sorpresa, ¿no? Y es difícil asustar a un lector, ¿no? Es difícil asustar, ¿no? Crean que, así como es difícil hacerlo reír, asustarlo y meterlo en una trampa, que eso finalmente es un gran relato de suspenso, ¿no? No es fácil, que caiga en la trampa, ¿no? Pero, más allá de eso, repito, puede surgir una lectura, una metáfora, una alegoría, incluso, un reflejo bien interesante de nuestra realidad. Con la autoficción, que es el último escogido de hoy, ya para ir terminando, la autoficción no es enteramente lo que llamaríamos autobiografía, de todos modos hay un desdoblamiento, pero digamos que el material literario, material argumental, la investigación de lo que va a escribir, pues es mi mundo interior y probablemente parte de mi historia biográfica, parte de mi ser humano, que necesita ser contado, ¿no? No es necesario para escribir una gran autoficción haber tenido una vida terrible, toda vida humana es interesante, ¿no? La vida más simple, si la escuchamos, para cualquier persona, termina siendo fascinante, ¿no? Termina siendo fascinante porque es algo único lo que le pasa a cada ser humano, ¿no? Entonces las novelas autoficcionales no necesitan de un argumento necesariamente elaborado, con una estructura, un inicio, un desenlace, etcétera, sino es una voz personal donde uno escribe una carta para alguien, por decirlo así, y como ya nadie escribía cartas, por eso la autoficción es tan fuerte en esta época, surgieron las redes sociales donde la gente empieza también no solo a expresar opiniones, sino también a narrar su forma de ver el mundo, pero la autoficción estaba por ahí necesitando de, y nosotros necesitamos de ella para poder hablar también de nuestro yo biográfico, de nuestro mundo interior, en una época de ansiedad, de depresión, de desencanto muy fuerte, ¿cierto? la escritura permite, repito, como lo sugerí hace unos minutos, de pronto expandir la conciencia y entender un poco quiénes somos, ¿no? Pero lo difícil es que hay una voz interior, ¿no? La autoficción si es literatura, si es escritura verdadera y no solo un diario, claro, los diarios son maravillosos, son valiosos, no me entiendan mal, pero hay un giro más del diario donde surge una voz interior que no es la con la que estoy hablando aquí con ustedes, con la que seguramente hablo en mi vida cotidiana, con la que hablo con mi familia, sino surge algo, surge un narrador yo o un yo narrador, ¿sí? que es diferente y uno dice sí soy yo, pero no soy yo, ¿cierto? Y hay un fenómeno de transformación, de transmutación, de alteridad, donde yo soy otro, donde yo me convierto a un que esté contando mi propia vida en una suerte de narrador de mí mismo, ¿no? Y ya no solo quiero contar mi historia porque de pronto siento que mi vida da para una novela, sino surge algo diferente, creo que ese es el verdadero desafío, en realidad, ¿qué es lo que quiero contar sobre mí? En realidad, ¿cuál es mi miedo? ¿Cuál es mi problema? ¿Cuál es mi historia? ¿Cuál es el desafío de la escritura del yo? Pues precisamente encontrar qué me hizo creer eso que creo hoy que soy, ¿no? Bueno, suena un poco enredado, pero ahí lo van a encontrar. ¿Qué van a encontrar? Reescribir la vida, claro. Eso descubrió Marcel Proust, la gran obra autoficcional, parece una palabra muy reciente, muy de moda y nueva. Eso es lo difícil de escribir, quizás, lo maravilloso y casi todo lo importante, yo creo que ya se hizo, pero podemos aprender un montón, ¿no? A la búsqueda del tiempo perdido es una gran, son siete tomos, si Marcel Proust no muere, hubieras quitó 500 tomos, ¿no? No exagero porque él no paraba de escribir los últimos ocho años de su vida, se sienta a escribir y hace un ejercicio de memoria aparentemente biográfica, pero termina siendo la reescritura de su vida, ¿no? Él termina viviendo para escribir, ¿no? Es maravilloso lo que hace Marcel Proust en cerrarse para escribir lo que fue la vida para tratar de encontrar, como lo digo ahí, el sentido del evocado, ¿no? Suena muy profundo esto, pero es realidad, así es, es descifrar una parte del destino, ¿no? ¿En realidad qué fue la vida? ¿No? Creo que eso es lo que intenta hacer Aniak, ¿no? En la contemporaneidad, ¿no? Entonces, los escritores que hablan desde su propia vida, desde su infancia, desde su pasado, desde sus secretos, ¿no? Desde sus familias, el tema de la familia suele ser muy fuerte en la autoficción, el tema de la pareja, el tema del amor, del desamor, en fin, el tema de los hijos, ¿cierto? Ahí aparece Alejandro Zambra con un libro precioso, difícil de definir, que no es una novela, que no sabemos qué es, es como un diario que lo empieza a llevar como padre, ¿no? Se convierte en padre y empieza a registrar sus experiencias, una línea, un párrafo, es un libro muy interesante desde el punto de vista estructural, estilístico, ¿cierto? Que nace de alguien que quiere entender qué es esto de ser papá, para el cual no le dieron un curso, la vida, ni nadie le dijo cómo estar preparado, y tiene que descubrirlo en el camino, ¿no? Y es muy bello ese descubrimiento y él encuentra en esa escritura unos destellos de esa pregunta que a veces no es muy clara qué significa ser padre, ¿no? De un chico, de una chica, en fin. Pero bueno, pasan muchas cosas desde el punto de vista personal también, desde el punto de vista emocional. Entonces, la escritura, los subgéneros, de lo que llamamos autoficción, literatura infantil, ciencia ficción, nos da, repito, unas rutas, unos recorridos, unos mapas más claros, ¿no? Hay autores que uno dice, mira, lete esta novela, eso es lo que van a encontrar en nuestra maestría también, ¿no? Muy buenos lectores que dicen, mira, tienes que leer esto para que el camino sea más fácil. Y saber qué son los subgéneros, estudiarlos, así sea superficialmente, puede, repito, abrir ventanas, generar unas luces por allá, a la distancia, ¿no? Y encontrar caminos para el escritor es muy importante, ¿no? Para el escritor en formación que está con mucha ansiedad, con mucho temor, bueno, qué será lo que estoy haciendo y encuentra un libro que se convierte en una ruta muy clara, en una iluminación, en algo que uno quiere de alguna manera intentar hacer, ¿no? Y, repito, en el camino puede imitarlo, puede llegar a copiarlo un poco, pero va a encontrar y es lo que queremos, su propio estilo, su propio subgénero, ¿no? Y, repito, desde el punto de vista editorial, si está un poco mejor definido en el caso del infantil juvenil que repetimos es muy fuerte en Colombia, que necesita, ¿no? Muchos puntos intermedios, ¿no? Yo he descubierto como autor, por ejemplo, que las edades entre nueve, diez, once, casi no tienen narrativas, lo soy como papá, además, ¿no? Que voy a comprarle libros a mi hija, tanto en inglés como en español, entonces la mayoría son muy para niños, ¿no? Y esa transición que ni es preadolescencia, pero no es todavía adolescencia, pero tampoco ya son niños, por ejemplo, uno dice, ahí faltan historias por contar, ahí faltan, entonces eso podría detonar proyectos, darnos claridades que no tenemos como autores, siempre estamos un poco en un punto ciego, ¿no? De la escritura y qué mejor que tener algunas certezas, ya que lo interesante de escribir que es encontrar una historia ya oculta, ver el nacimiento de algo que no estaba, con palabras, crear, convocar personajes, crear mundos, lanzarle preguntas a alguien, a nosotros mismos, encontrar una voz, jugar con el tiempo, es decir, es algo apasionante de la escritura, que obviamente puede ser agotador, hay que corregir y tal, pero pues qué mejor si es algo que nos apasiona y de lo cual, repito, tenemos ciertas intuiciones, eso puede hacer más fácil el camino, eso nos puede llevar a encontrar la definición de un primer proyecto, poder mandar a un concurso, enviar a un concurso, tener mejor receptividad por parte de una editorial que ve más claro un proyecto, editoriales que se han enfocado en estos subgéneros, por ejemplo, existen en España y también en Colombia y eso puede permitir ser leído o por lo menos hacer más legible, más atractivo un proyecto con mayor nitidez desde un punto de vista de quien quiere publicar. Los subgéneros están allí para seguirlos, esa sería mi conclusión para terminar, para adoptarlos, para jugar con ellos, ¿no? La escritura tiene que ser juego, es tan seria y tan difícil que si no se introduce un elemento lúdico, ¿no? Así como el artista plástico toca sus materiales y el actor juega con su cuerpo y el bailarín, la bailarina exploran con sus movimientos, pues en la escritura tenemos también que jugar con el lenguaje y con los géneros. también hay que traicionarlos, cambiar los finales, ¿no? Quienes se meten con lo infantil, con lo juvenil, quienes hayan leído a rodar y etcétera, pues siempre nos invitan esos autores a coger las historias de siempre, a reinventarlas, a cruzarlas, a adaptarlas, a instalarlas, ¿no? Todo lo que llamamos intertextualidad, ¿no? El juego de hacer nuevas versiones, a mí me fascina reversionar historias, ¿no? Para renovar, para mezclar, Para reinventar, es lo que nos llama, ¿no? Y siempre terminamos con Don Quijote, ¿no? Pues la obra maestra de la literatura, podríamos poner Cinales de Soledad, ¿no? Obras que cogen todo el universo literario, juegan con ella, lo reinventan, se ha dicho de Cinales de Soledad, que es una novela épica, que tiene elementos fantásticos, que es una novela histórica, pero a la vez es una novela sobre la violencia, o sea, tiene todas esas lecturas porque desde el punto de vista creativo, García Márquez también ha explorado un montón de subgéneros para crear una novela, pues, total, como lo es Cinales de Soledad, ¿no? Y por supuesto Don Quijote, Cervantes toma todos los juegos posibles de subgéneros, incluso no convencionalmente literarios, ¿no? Para crear un mundo, ¿no? Y ahí es donde esos materiales en nuestras manos de escritores, de escritoras, pues se convierten en algo fascinante de explorar, de transmutar, de intentar provocar el nacimiento, ojalá, de personajes memorables, ojalá, de historias que muchos quieran leer. Bueno, muchas gracias. Queríamos mirar comentarios, preguntas, ya para ir terminando, quien nos quiera comentar algo allí, a ver, yo voy a mirar el chat, Catalina, a ti me ayudan, por favor, si alguien ha preguntado, ya, ah, ya la encontré. Claro que sí, hasta el momento no hay ninguna pregunta, no sé si los asistentes en este momento pueden abrir el micrófono. Mira, a mí me aparece Silvia, me dice, me identifico mucho con la duda de saber en cuál género encaja lo que escribo, tengo una consulta, es posible que un autor tenga la habilidad de escribir varios géneros. Claro, no sé si Silvia, sea tu nombre, gracias por escucharnos, por acompañarnos, yo creo que a veces uno no siente que está escribiendo con claridad, precisamente porque lo que está haciendo es combinar géneros, ¿no? Y esa mezcla es porque de pronto lo que realmente de manera inconsciente quiero contar tiene otro tono, ¿no? Te pongo un ejemplo, alguien dice, bueno, me voy a escribir como una historia de terror sobrenatural, ¿cierto? Y termina contando una historia de amor, ¿no? Es muy, muy lógico que pase eso, ¿no? Que se empiecen a mezclar. Si tú vuelves a leer, por ejemplo, una novela Jane Austen, que uno diría es una novela romántica, una novela con un argumento muy claro, ¿cierto? También descubres que hay otros intereses allí, ¿no? Y que en realidad era mucho más psicológico de lo que la misma Jane Austen tenía conciencia de sus relatos que emerge a través de una historia de amor, ¿no? Chico conoce chica y parece que no se gustan y luego sí se gustan y luego hay final feliz y se casan. Pues resulta que eso tan simple que llamaríamos novela romántica tiene un montón de elementos de la gran literatura, del drama humano, en fin, es decir, siempre hay algo más trascendente, ¿no? Entonces, lo que tú llamas habilidad, ojalá que la puedas explorar, por eso he dado el ejemplo de David Mitchell, que le interesaba a un buen lector, dijo, pues voy a mezclar todo, ¿no? Voy a intentarlo, a ver qué pasa, ¿no? Y uno descubre de pronto que se le da mejor un registro que otro, un género que otro, que de pronto explorando la autoficción resulta que sale una voz más contundente. Muchas personas que han explorado la autoficción, a veces, es paradójico, aunque sea la voz del yo, que sea un asunto personal, no logran transmutar y pasan a la ficción pura, tú les dices, no, olvídate, es decir, escribe sobre tu vida, pero un narrador, un personaje que no tiene que ver contigo y a veces logra contarse mejor, ¿no? A veces esas estrategias que es lo que van a encontrar ustedes en nuestra maestría de salir de un lugar cómodo que uno no lo puede ver en la soledad de quien escribe, las maestrías, los talleres, es precisamente para guiar, para hacer más fácil este proceso, que repito, es difícil, ¿cierto? Encontrarse con compañeros, con compañeras, con personas, por supuesto los profes, que nos saquen de esos lugares de comodidad, nos da esas ideas de cruzar, ¿no? Nos ponen a leer en la maestría una novela de terror, uno dice, pero yo jamás, a mí me interesa más la novela filosófica y resulta que uno encuentra en la novela de terror una forma de contar lo que quería y no sabía cómo. Gracias Silvia, no sé si hay más. Bueno, parece que no, ¿tú ves otras preguntas? ¿Otras preguntas? No, parece que no tengo más. Vale. Bueno, Miguel, muchísimas gracias, creo que ha sido un interesante recorrido, obviamente, brevísimo, de los subgéneros literarios, creo que queda la discusión sobre la mesa, y bueno, muy interesante, de verdad, seguir explorando este tema que seguramente más adelante dará para que hagamos otros webinars un poco más independientes, ¿no? puntuales. Uno de cada uno. Uno de cada uno, exacto, sí. Y bueno, a todos que sepan que estamos pues con las puertas abiertas para escuchar sus dudas, sus intereses, sus inquietudes en torno a nuestros programas, por ahí alguien hablaba de la especialización en narrativas digitales, nuestro programa está creado de tal forma que quien haga los dos primeros semestres tiene el título de especialista en narrativas digitales y quienes se queden en el tercer semestre pues ya van a trabajar en un proyecto mucho más ambicioso de escritura y van a obtener el título de magister en creación literaria y narrativas digitales. Para todos y todas, una feliz noche, Miguel, gracias, esperamos encontrarnos pronto y bueno, muchas gracias. Gracias Catalina, gracias a todos que nos acompañaron.